Y que haga una locura Vas a conseguir que te deje y me vaya Siempre discutimos, no, no, entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Y me gozo el fuego y empezar a vivir Atrás, como ayer cantar Y a esas solas no hay que ocurrir Lleva la alegría, como dice Tú vas a no ir, ya no me quieres Tú vas a no ir, te quiero yo Aunque morrías, por suerte no te habla Por ti muero yo Tú vas a no ir, ya no me quieres Tú vas a no ir, te quiero yo Hace dos días, por suerte no te habla Por ti muero yo No hay camina, me sabe a qué Una de tu ventas, sé Tú vas a no ir, te quiero yo